Amenazas de muerte contra Peso Pluma sería del motivo de la cancelación de sus conciertos. El cantante del regional mexicano Peso Pluma ha sido tendencia en las últimas semanas por diversas razones, entre ellas haber sido el primer mexicano en cantar sobre el escenario de los MTV VMAs. Pero su nombre sigue llamando la atención ahora por las narcomantas con amenazas contra la vida del cantante. Luego de estas aterradoras amenazas, cuatro de sus conciertos en Estados Unidos han sido reprogramados. Sin embargo, antes de que el intérprete de Las Morras hiciera su aparición en los MTV VMAs, ya se había dado a conocer la reprogramación de su concierto en Wisconsin, el cual estaba planeado para el 14 de septiembre, pero fue movido para el 4 de noviembre. Estas amenazas que aparecieron en Tijuana afirmaban que Las autoridades iniciaron las investigaciones respectivas y revelaron que hay una persona detenida por el delito de terrorismo que está relacionada con estas narcomantas. Se especula que Peso Pluma ha recibido estas amenazas por mencionar al narcotraficante El Chapo Guzmán y a sus hijos en sus canciones, por lo cual la banda criminal Cartel Jalisco Nueva Generación estaría detrás de estos hechos. Hasta ahora no se ha confirmado si la presentación de WP en Tijuana se realizará o no el próximo 14 de octubre. Si te quieres mantener informado sobre lo que sucede con Peso Pluma, no olvides suscribirte para estar al tanto de las últimas noticias del entretenimiento.